Hola amigos, en esta ocasión especial tengo a un amigo invitado que se llama Jason García. Jason es un amigo de hace varios años que hace parte del negocio Amway y pues lo quise invitar porque realmente su perfil es un perfil profesional que puede ayudar a muchas personas, sobre todo a la gente nueva, a entender un poco acerca de la importancia del proyecto no solamente de negocios que tenemos, sino el proyecto que tenemos a otros niveles como tiene que ver con el tema ambiental. Jason tiene una maestría en cambio climático y política en Inglaterra y es ecólogo de la Universidad Javeriana. Ha sido asesor del gobierno colombiano en cambio climático y medio ambiente y actualmente trabaja con las Naciones Unidas y ha sido empresario Amway como les decía desde hace 8 años. Así que Jason, primero que todo gracias por aceptar esta invitación y bienvenido. Muchísimas gracias y para todos un saludo y para mí es un placer estar aquí y obviamente mi agradecimiento también para ti por esta invitación, pues para mí es un honor poder compartir con los empresarios Amway esta información que me parece maravillosa. Pues bien, Jason, o sea, realmente la pregunta que generalmente nos hacemos cuando estamos pensando en el problema ambiental es, ¿qué tanto daño realmente causamos nosotros consumidores al planeta? Muy buena pregunta porque en realidad creo que las personas no son conscientes o no somos conscientes muchas veces de que todo el impacto que se está generando en el planeta, toda la degradación ambiental ha estado en nuestras manos básicamente porque somos los consumidores, porque usamos los recursos naturales y los usamos de manera indiscriminada muchas veces. Muchas veces ni siquiera somos conscientes de que somos nosotros mismos los que estamos haciendo el daño al planeta y es verdad. En cada acción que hagamos todos los días estamos teniendo un impacto sobre el medio ambiente y creo que la gente no es consciente de eso, pero en cada acción estamos emitiendo gases de efecto invernadero, en cada acción estamos consumiendo recursos naturales, estamos generando vertimientos de agua y todo esto obviamente va a parar pues a la casa que compartimos todos que es el planeta Tierra. Al final el problema es que nosotros usamos productos nocivos con el medio ambiente o realmente la responsabilidad viene de los gobiernos y de las empresas que no nos dan muchas opciones. Bueno, excelente pregunta también. Bien, la responsabilidad es compartida finalmente. Quienes tomamos las decisiones, nadie nos está obligando a comprar a nosotros, puede que los gobiernos y las empresas tomen unas decisiones para inducir al comprador a hacer ciertas cosas que son nocivas para el medio ambiente, pero en últimas la decisión la tomamos bajo nuestro libre albedrío. Somos nosotros quienes decidimos en qué nos gastamos nuestro dinero y a qué se lo invertimos. Luego, es nuestra responsabilidad optar por productos que sean amigables con el planeta y no solo es nuestra opción, es lo deseable para nosotros en términos económicos, en términos de calidad de vida, en términos de salud propia y en términos de lo que le podemos aportar en beneficio a nuestro planeta y a nuestro entorno. Ok. ¿Qué acciones prácticas podemos hacer para disminuir el daño que le producimos al medio ambiente? Está en nuestras manos elegir y ser conscientes y tomar decisiones inteligentes a la hora de comprar. El mercado tradicionalmente le pone a los consumidores una gama de opciones de las cuales a través de la publicidad y a través del mercadeo tradicional nos lleva a tomar decisiones que son rentables para los dueños de ciertas compañías que finalmente no les interesa mucho que haya la protección del medio ambiente porque entre más capital se mueva, entre más flujo haya mensual sin importar que esto genere contaminación al medio ambiente, simplemente no importa y el consumidor sigue sin saber que mucha o que gran parte de su dinero se ha ido directamente a contaminar el planeta. Voy a poner un ejemplo de eso. Hay productos que son tremendamente ineficientes y sencillamente utilizan una gran cantidad de insumos de energía, de agua, de madera, de plástico, petróleo, etc. Para en un proceso productivo ineficiente transformarlo en un producto pequeñito que es el que genera el beneficio en últimas al consumidor y donde se quedó la gran parte de insumos que se tomaron para hacer llegar a ese producto. Esos insumos fueron transformados directamente en contaminación, fueron transformados en gases de efecto invernadero, en gases que son letales para la respiración humana, para la salud humana, en vertimientos de líquidos que contaminan las aguas, los ríos y finalmente estamos pagando un altísimo precio por un bajo beneficio. Eso es la forma tradicional de producir de manera ineficiente. En nuestras manos está elegir, producir y consumir productos que sean eficientes. Y estos productos eficientes tienen una característica, y es que normalmente no se comercializan por vías tradicionales en los supermercados o en las vías tradicionales. O sea, no es fácil conseguir en un supermercado productos que sean así eficientes, que sean... No es fácil. Los hay, pero son una mínima cantidad, especialmente en los países del desarrollo como Colombia. Es difícil encontrar en las grandes cadenas de supermercado productos que sean ecoeficientes, que esa es la palabra, ese es el término, ecoeficientes, o que tengan sellos y respaldos internacionales de óptima producción, de respeto al medio ambiente y de respeto también a la equidad social. Normalmente en un supermercado, o en una vía tradicional, uno encuentra productos que básicamente atraen al consumidor por el precio. Es decir, entre más bajo el precio, es más atractivo. Pero esto lo que hace es que el precio puede ser bajo en el momento, pero es una mentira, porque el consumidor está siendo engañado. En el transcurso del tiempo, en un año, por ejemplo, ha pagado 3, 4, 10 o incluso hasta 100 veces más que lo que hubiera podido pagar por un producto de óptima calidad, un producto fino, que además guarda todos los estándares internacionales de respeto por la naturaleza, de producción que desde su nacimiento ha sido concebido como un concepto ecológico, orgánico, de protección de la naturaleza, de producción sostenible, de equidad social y que además genera un bienestar social. Ese tipo de productos tú no los encuentras normalmente en el comercio tradicional. Ok, entendido. ¿Qué te llama la atención o qué te llamó la atención a ti de desarrollar el negocio de redes de mercadeo con Amor? Bueno, definitivamente yo creo firmemente en este negocio, porque toda mi vida se la he dedicado prácticamente a la protección del medio ambiente. Y es mi perfil profesional y lo hago con toda la pasión. Cuando a mí me presentan la oportunidad de negocio, aparte de que me parece que es un negocio en términos de prosperidad económica maravilloso, de que creo firmemente que funciona, de que estoy convencido de todos los beneficios sociales del capitalismo solidario, que es un modelo completamente innovador y que creo y doy gracias a sus fundadores por haber tenido esas ideas visionarias en la década de los años 50, en el siglo pasado, yo vi algo que normalmente las personas no ven. Y es que yo trato de hacer todo lo que yo hago en mi vida pensando en cuál es el impacto que esto tiene en el medio ambiente y trato de minimizar al máximo el impacto, siendo más eficiente en mi diario vivir, en todo lo que hago en mi diario vivir. Cuando a mí me presentan el negocio, yo veo que Amway y que todos los productos tienen eso, pero que la gente no está consciente de eso, que todos los productos desde su concepción tienen el concepto de la ecoeficiencia, tienen el concepto de llevar calidad de vida protegiendo el medio ambiente, con la más alta calidad y respaldo internacional, al punto en que el mismo programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en la década de los 80, le hizo un reconocimiento oficial a la compañía Amway por su labor estratégica en la protección del medio ambiente. Es un concepto pionero, porque la gente empezó a hablar en el mundo de la protección del medio ambiente en la década de los 60 y el concepto de los productos ecológicos surgió en la década de los 50, mucho antes de que hubiera una preocupación ambiental en el planeta. Es decir, la visión que tuvieron los fundadores de Amway fue tan grande que hubieran podido ser considerados locos por preocuparse por algo que a nadie le interesaba, que era proteger el medio ambiente. Hoy en día estamos viviendo una crisis ambiental global. Sí. Y creo yo que lo que cada uno puede hacer a través del negocio tiene unas proporciones muy grandes en términos de aportar a la protección ambiental. Ahora, ¿por qué ves los productos Amway como productos justamente ecoeficientes? Porque precisamente cumplen con la característica de lo que yo mencionaba anteriormente, que utilizan en forma óptima todos los recursos disponibles. Es decir, el agua, los recursos naturales, los recursos no renovables, son utilizados de manera muy eficiente. El concepto de que sean, por ejemplo, el L-O-C, que es el producto pionero de la compañía, en su misma concepción de ser un producto concentrado. Y voy a poner un ejemplo solamente del ciclo de vida del producto. El producto es ecológico desde su nacimiento. Luego, al ser envasado, se usan tintes ecológicos para la... Básicamente que son tintes vegetales, orgánicos, biodegradables. Es decir, que el producto está pensado en todo su ciclo de vida, desde su nacimiento hasta su muerte, en un ciclo cerrado que es ecológico. Y cuando yo hablo de ecoeficiencia, estoy mencionando lo siguiente. El producto utiliza la menor cantidad de recursos posibles y esos recursos son transformados a producto. Es decir, que lo que compramos y pagamos lo estamos disfrutando y no lo estamos botando en forma de contaminación. Es decir, que el dinero que invertimos en un LOC lo estamos invirtiendo muy bien porque es un dinero que en gran medida es el producto que disfrutamos. Porque los niveles de contaminación son mínimos. O sea, hay menos desperdicio. Hay menos desperdicio. Ese es el concepto de eficiencia. Desde que se hace el producto hasta el final. Sí. Y voy a poner el ejemplo del transporte del LOC. Cuando tú tratas de transportar un detergente tradicional líquido que la mayor parte de ese detergente es agua, pues obviamente los costos de transporte son altísimos porque transportar agua es de lo más caro que hay. Claro. Por el peso. Luego, al transportar, estás generando emisiones de dióxido de carbono por la emisión de los exhaustos del transporte de los camiones que llevan estos productos. Cuando tú tienes un producto altamente concentrado es mínima la cantidad de agua como tal que estás llevando sino es producto en su mayor consistencia. Agente activo. Agente activo, como se llama. Y ese agente activo tú lo llevas hasta tu casa ha generado la menor cantidad de emisiones posibles en su transporte y luego en tu casa tienes agua con el cual puedes disolverlo y no has transportado el agua toda esa cantidad de kilómetros que has tenido que transportarla a un sitio o a otro. Ahora, el producto, solo hablando del LOC, pero esto aplica para todos los productos de amo en realidad porque pues esa es la base. El producto pionero fue el LOC y ahí se desprendieron. Entonces, cuando tú ves qué ocurre cuando tú lavas en tu casa con LOC y al final generas un vertimiento líquido a las aguas, el LOC no tiene fosfatos y esto que implica que los niveles de contaminación orgánica se vuelven mínimos. Los otros detergentes convencionales utilizan fosfatos y los fosfatos son los responsables del enriquecimiento orgánico de los cuerpos de agua que lo que hacen es la proliferación perdón de algas que tapan completamente el cuerpo de agua y le quitan el oxígeno al agua porque no puede el oxígeno penetrar. Luego, todo lo que está por debajo de las algas verdes es un agua muerta, un agua que lo voy a decir en estos términos es un agua podrida sin oxígeno en donde todo lo que está allí dentro muere peces y cualquier otro organismo que viva y que necesite oxígeno para vivir pues muere porque no tiene oxígeno. Cuando tú viertes el LOC simplemente eso no pasa porque no están esos fosfatos que hacen que se genere ese proceso de contaminación orgánica y el proceso básicamente de degradación del eroselador que es un producto hecho a partir del aceite de coco que es natural se degrada muy fácilmente en cuestión de días. Y el funcionamiento del producto es óptimo que es finalmente también lo que el consumidor está buscando. La calidad es 1A al punto de que es garantizado y que vuelvo y digo todos los productos tienen sellos internacionales de respaldo lo cual es muy difícil que tú si tú intentas de la manera tradicional conseguir un producto ecológico un producto de alta gama de alta calidad y que tenga un respaldo con sellos internacionales es bien difícil es bien difícil para una compañía producirlo es bien difícil que llegue al mercado y es bien difícil que tú como consumidor te convenzas de comprarlo. O sea que resumiendo ¿por qué recomiendas tú consumir los productos porque es mi sueño uno de mis sueños que todos los habitantes del planeta consuman estos productos porque si eso llegara a ocurrir pues bajaríamos tremendamente los niveles de contaminación en el agua reduciríamos las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el transporte estaríamos aportando a la equidad social al capitalismo solidario estaríamos aportando a tener un mundo mejor un medio ambiente más limpio tendríamos menos desechos menos desechos porque finalmente tenemos un ciclo cerrado que es al final tú utilizas un producto lo devuelves a la compañía y se encargan del reciclaje luego el producto tiene un ciclo cerrado tú no estás generando desechos como ocurre en la forma tradicional y evidentemente tú te estás ayudando a ti mismo también a tener mejor salud tú no estás respirando cloro ni cosas que son nocivas para tu propia salud al mismo tiempo te estás ayudando a ti a ser una persona mejor cada vez estás ayudando a otros a que también sean personas mejores más respetuosas de su entorno más respetuosas de sí mismos y de su comunidad luego es un gana-gana completo y además es bueno para tu bolsillo aparte de que tú te puedes ser próspero creo yo que la forma en que tú debes trabajar es para proteger el medio ambiente estando en este negocio es creciendo y no pienses que hay solo voy a cortar con un granito de arena como la gente normalmente piensa que a veces a veces no cree que por el cambio en mi casa entonces ya o sea que ese cambio no es suficientemente importante como para cambiar lo que está ocurriendo pero si tú tienes una organización dentro de tu propia de tu propio negocio que está creciendo estás multiplicando ese impacto en forma exponencial en la medida en la medida en que tú eres más exitoso en el negocio de Amway estás generando y multiplicando un impacto positivo en el medio ambiente claro pues Jason realmente me parece que esos conceptos son muy importantes sobre todo esto está esta información está pensada para que los empresarios nuevos que probablemente están comenzando el negocio y y están empezando a a conocer los productos se planteen realmente seriamente la decisión de comenzar a usar los productos desde el inicio no solamente porque es parte del negocio y es un beneficio comercial sino que además hagan parte de una causa tan importante en este momento en el planeta como es proteger el medio ambiente entonces te agradezco nuevamente por haber sacado este rato y estar con nosotros y pues espero tenerte pronto de pronto para un otro tema interesante para la gente claro que sí tú sabes que cuentan completamente de corazón por esta causa que es nuestra causa y nuevamente muchas gracias por la invitación así que amigos nos veremos en el próximo podcast y por ahora pues quedamos hasta una próxima ocasión bye chau